Durante la reunión realizada por el Centro Democrático en la que fueron presentados los 21 candidatos al Consejo de Medellín y que se adelantó en un hotel del distrito, el expresidente Álvaro Uribe entregó su respaldo a la candidatura de Federico Gutiérrez a la Alcaldía de Medellín. Hay que sumar personas y a tiempo. Hay muchos candidatos que están en el ejercicio y muchos de ellos muy buenos, que necesitamos que lleguen a acompañar al doctor Federico. Hay que hacer ese gran esfuerzo. Dicho encuentro entre el expresidente y el candidato generó la reacción de Albert Corredor, quien desde su cuenta de Twitter se refirió a dicho respaldo. Por si quedaba alguna duda, el candidato de Uribe es Fico. Ante este respaldo, el candidato del Partido Independiente, Juan Carlos Upegui, también se pronunció. Elegir a Federico Gutiérrez sería un retroceso de 20 años para Medellín. Sería volver a los pactos con las mafias, la violencia en los barrios y la privatización de las empresas públicas. En la lista de los 21 candidatos al Consejo de Medellín se encuentran nombres como Sebastián López, Claudia Ramírez y Leticia Urrego, quienes buscan repetir curula. Además se sumaron aspirantes como Claudia Carrasquilla y Andrés Elguri Rodríguez, aunque el gran ausente en esta lista es el actual concejal Julio González.